Víctor Zimmerman, senador por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, senador? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Acá, tratando de arrancar la semana, una semana importante, entendemos que para Argentina estábamos charlando un poquito de las elecciones en México, pero bueno, ya que lo tenemos, vamos derecho al grano, como quien dice. Y para que la gente entienda un poco más, ¿en qué estado está hoy la ley de bases y cómo continúa el tratamiento? Bueno, después de dos semanas importantes de sesiones informativas, tanto para el proyecto de ley de bases como para el de las medidas fiscales, se ha podido sacar dictamen. Eso significa que los próximos días, o sea, pasados los siete días, según lo dice el reglamento del Senado, se convoca a sesiones. ¿Por qué digo siete días? Porque si convoca antes, tiene que tener una mayoría especial para tratar el proyecto en el recinto. Entonces, se supone que pasados los siete días, la conducción del Senado, la vicepresidenta de la Nación, va a convocar a sesiones. Así que eso será esta semana o los primeros días de la semana próxima, para, a partir de ahí, sancionar o no la ley, que es lo que de alguna manera pretende el Poder Ejecutivo Nacional, y nosotros que firmamos el dictamen dándole el acompañamiento para que se pueda debatir en la sesión próxima. Y ustedes, a ver, sin decirnos vamos a votar a favor, a votar en contra, ¿están de acuerdo el dictamen que salió? ¿Están conformes con lo que se pudo debatir? Sí, claro, estamos muy conformes, porque, bueno, cuando se inició, cuando entró la media sanción de diputados, se decía que estos proyectos de ley en el Senado iban a ser un trámite, se decía que no iban a venir los funcionarios nacionales, nada de eso ocurrió. Vinieron y hay días que estuvieron hasta las 11 de la noche, respondiendo todo, explicando qué es lo que pretenden con estas normas, después que vinieron los funcionarios de distintos ministerios, las autoridades de las comisiones, que son de la libertad, permitieron que cada uno de los senadores lleven expositores, estuvieron desde la abuela de Plaza de Mayo hasta el secretario general de la CGT, nombro a estas dos personalidades por su importancia, e inclusive el secretario general de la CGT dijo que nunca había sido invitado antes al Senado de la Nación. Entonces, todo esto permitió hacer un debate muy intenso, no solo de las cuestiones que estaban en los proyectos, sino también de la realidad argentina, permitió que nosotros después en sesiones con los senadores hagamos propuestas para incorporar la ley como bloque, lo hicimos, muchas de ellas fueron incorporadas, otras no, como debe ser, nosotros no somos el gobierno, ni queremos gobernar, pero queremos ayudar. Así que eso yo creo que facilitó, de la misma manera que lo hizo el radicalismo, lo hicieron otros senadores de partidos provinciales y algunos senadores del justicialismo, y eso permitió la firma de los dictámenes, permitió que finalmente estos proyectos pasen al recinto, y bueno, ahora estamos esperando la sesión para poder sancionarlo. ¿Qué tan importante fue el cambio de jefe de gabinete y la ida de Guillermo Francos para que se dé el dictamen? Bueno, yo creo que, no sé si el cambio de jefe de gabinete tuvo que ver con esto, yo creo que esto empezó antes, y por supuesto de la mano del Ministro del Interior y de varios funcionarios, de la decisión política de los libertarios, de saber que era necesario debatir todas las horas que había que hacerlo y sacar todas las dudas, contestar todas las preguntas, y eso lo hicieron los funcionarios nacionales. Por supuesto, ahora el ex Ministro del Interior y el jefe de gabinete, yo creo que ayudó mucho, y creo que ayudó también en general la actitud de los senadores, de la libertad y todos, que permitieron que en este contexto se puedan sacar las dudas y debatir estos importantes proyectos que tienen que ver con la construcción de leyes que necesita el gobierno, que necesita el presidente, que necesitan los gobernadores, que necesitan los intendentes. Yo creo que el gran desafío de la política de estos tiempos es encontrar acuerdos, y yo soy de los que dice permanentemente que los debates enriquecen, más allá de que vos no puedas estar de acuerdo con algunas cosas, pero el elegido para gobernar la Argentina es el presidente Javier Milei. Nosotros tenemos el rol de oposición, pero queremos ser propositivos. Y en esta cuestión que usted dice de los acuerdos, ¿no le parece que por ahí el Ejecutivo tardó algunos meses en entender cómo era la dinámica de la política, quizás al no venir directamente la política, por lo menos el presidente, que no se puede ir por todo, que hay que dialogar, dialogar y dialogar? Sin duda. Vos recordarás que la ley de base entró en el mes de enero en diputados, y entró con 644 artículos, y después se reformuló y el propio gobierno retiró el paquete fiscal, y después ahora para que obtenga media sanción en diputados, mandaron un proyecto nuevo tanto de paquete fiscal como de ley de base, y a partir de ahí se inició una, sin duda, una tarea diferente. Y bueno, yo celebro que sea así, porque nosotros tenemos un rol principalísimo que es defender nuestras provincias ante el gobierno federal. Yo soy el representante de Chaco ante el gobierno federal. Y después pertenezco a un partido político, pertenezco a un bloque. Por eso hablo en nombre del bloque, porque nosotros como bloque de la Unión Cívica Radical hicimos propuestas. Y adentro de nuestro bloque tenemos intereses, sobre la misma norma tenemos intereses diferentes. Yo no puedo pretender que la senadora de Chubut piense de la misma manera que yo con respecto al impuesto a la ganancia, cuando ellos tienen otra composición de recursos, tienen otros salarios, tienen otra forma, tienen otros intereses. Bueno, la Argentina es muy dispar, y una norma impacta en forma diferente en el norte, en el centro o en el sur del país. Nosotros tenemos que cumplir primero nuestro rol de representar a nuestras provincias y ver cómo hacemos para generar cosas, para que desde la política generarle mejores condiciones de vida a los chaqueños. Y después pertenecemos a un partido político. Entonces hay que tratar de conjugar estas cosas, y creo que el Poder Ejecutivo lo ha entendido y lo está entendiendo perfectamente, por eso recibió el acompañamiento para sacar dictamen, a pesar de que hay algunos en disidencia todavía, que significa que queremos seguir insistiendo en algunas cosas que necesitamos en el norte. Nosotros, por ejemplo, somos electrodependientes, queremos tener gas natural, no tenemos gas natural. Nosotros queremos que la obra pública se ponga en marcha rápidamente, pero no por público privado, por PPP, sino que venga el Estado a hacernos las obras del impenetrable, donde no podés poner peaje. Entonces en el país central vos podés hacer obra pública por PPP, pero nuestro interior del interior, no tenés forma. Entonces estas son las cosas que se fueron de alguna manera entendiendo, que el gobierno entendió, que nosotros pudimos plantear y por eso estamos avanzando. O sea, por lo que usted dice, puede haber un principio de reconciliación, entre comillas, entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores, por lo menos en el caso de Chaco. Yo creo que sí. Yo creo que además hay una relación institucional muy respetuosa de los gobernadores con el presidente de la Nación, más allá de que por ahí hay algunas actitudes que yo no comparto. Pero ¿sabés qué pasa? La grieta no hizo mucho daño a los argentinos en los últimos años. Tenemos que terminar con eso. Yo no comparto, por ejemplo, esta forma. Respeto mucho a los senadores kirchneristas, mucho. Pero no entró ni la media sanción al Senado y ya dijeron que ellos estaban en contra. Que estaban en contra, que estaban en contra. No dieron ninguna opinión por qué están en contra. No hicieron ninguna propuesta para ver si la podían mejorar. Ahora, después vos hablás en forma personal con los senadores del norte argentino y yo creo que hay senadores del norte que van a votar alguna de las cosas a favor porque necesitan también recursos a los gobernadores del norte. El paquete fiscal beneficia a todos. Y además hay ciertas partes de la ley que impactan directamente en las economías regionales de recursos que tienen varias provincias del norte gobernadas por el justicialismo. Exactamente. Mirá, cuando discutíamos las cuestiones del RIGI, que es el programa de incentivo para las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, yo le decía, bueno, ¿y cuándo vamos a discutir un RIPI? ¿Cuándo vamos a discutir un programa de incentivo para los pequeños productores, medianos productores, para los emprendedores del norte, con una baja del costo laboral y con acceso al financiamiento? Porque estas inversiones que son importantes seguramente van a ir a la minería, al gas, a los hidrocarburos. Nosotros no tenemos regalía a las provincias del norte. Las provincias patagónicas, el 30% de sus recursos son por regalía. Y ahora le aumentaron la posibilidad de cobrar más regalía. Entonces, ¿hay que resolver las cuestiones de las provincias del sur? Sí. ¿Hay que resolver las cuestiones de las provincias centrales, como el Conurbano-Bonares, el tema de coparticipación? Sí. Ahora, ¿y nosotros que somos electrodependientes? ¿Que no tenemos zona fría? ¿Que no tenemos un subsidio al consumo del gas? ¿Que no tenemos gas natural? Nosotros en el NEA no tenemos gas natural, somos electrodependientes. Entonces, queremos tener también una tarifa diferencial, hasta tanto tengamos el gas natural. Entonces, estos son los planteos que se hicieron, más allá de la ley, y creo que este entendimiento del gobierno, de saber que ahora tiene que conversar con todos, y que no somos enemigos, que al contrario, que queremos aportar, que algunas cosas se incorporaron y otras no, las que no nos explicaron porque la visión de ella es diferente a la nuestra. Está bien, así tiene que funcionar, porque los elegidos para gobernar, reitero, no somos nosotros, es el presidente Javier Milet. Le hago la última para ya dejarlo libre y agradeciéndole mucho la comunicación. ¿Cómo está Chaco en este cambio de gobierno y también de paradigma, después de tanto tiempo gobernado por el justicialismo, ahora en manos de Esdero? ¿Cómo lo ve al gobierno en Chaco? Bueno, lo veo haciendo un gran esfuerzo, porque muchas de las transferencias que antes recibía, hasta diciembre del año pasado hoy no recibe, por ejemplo, el financiamiento al sistema previsional, que nos mandamos a la Nación, el Fondo Educativo, cayó en este mes el Fondo Algodonero, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones, todas esas restricciones las estamos sufriendo. Y además, el año pasado, el Chaco fue una de las provincias pobres que financió el aumento de los mínimos no imponibles, el impuesto a la ganancia de las provincias ricas, y perdimos tres meses de coparticipación, tres meses de masa salarial en concepto de coparticipación. Entonces, nosotros necesitamos recuperar eso, y necesitamos recuperar también la obra pública, que está paralizada. Necesitamos que el Estado Federal venga a las provincias del norte, y en particular a nuestra provincia, ayudarnos para salir de este cuadro de 66% de pobreza y 17% de marginalidad. Entonces, esta es la discusión. Bueno, así que el gobierno del Chaco, haciendo un gran esfuerzo, con gran austeridad, acomodando las cuentas, y esperando finalmente que estas normas se aprueben, porque esto va a significar más recursos para los gobernadores y para los intendentes. Y cuando digo los intendentes, hablo también de los intendentes peronistas, que fueron reelectos en mi provincia, o algunos fueron electos ahora. El cronograma electoral terminó. No, ahora estamos en época de hacer gestión y de resolver los problemas. Así que, bueno, estamos optimistas, esperando finalmente que estos proyectos avancen, y después trabajar por las cosas que faltan, porque faltan muchas cosas en la Argentina para resolver y generar desde los Estados las condiciones para que su gente esté mejor. Víctor, le agradezco mucho la comunicación, y seguro lo estemos molestando una vez que se haya tratado la ley base o durante el tratamiento, para que nos explique de vuelta, porque fue la verdad muy, muy claro, y le agradecemos por eso. No es molestia, estamos a disposición. Le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. El senador Víctor Zimmerman pasaba por periodistas.